Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños querida Tania, feliz cumpleaños a ti. Pues este día es para hacerte lo mejor, lo mejor en este tu día. Ya sabes que te quiero mucho, que te has vuelto una gran amiga para mí, un gran apoyo también. Y pues gracias por estar ahí, me encantó haberte conocido. Y pues ya cuando vengas aquí a Monterrey ya nos vamos de fiesta, te dejas por allá el pelado y nos vamos las dos de fiesta. Y pues ya sabes, como te repito, te quiero mucho, te mando un gran beso y un gran abrazo. Y pues ella también te quería felicitar. Feliz cumpleaños a ti, Tania. Bueno, la aliasita menor. Y pues te mando un besote, ya sabes, mi amor. Y gracias, gracias por ser como eres y te quiero mucho. Bye. Bye.